, esta onda la tu , bueno como vas a hacer esto , , , , mejor un cosito deje de esta copia y lo paga yo pago en la calle yo no lo voy a copiar yo te deje y me voy a pasar yo no tengo nada yo lo tengo yo lo tengo que agarrar ¿Para qué? ¿Para qué? Estaba ahí, yo vi chocolate y gozaba. Va a buscar uno y lo pagas. ¿Para pagar? No pudo. ¿Cómo vas a decir eso, mono? No puedo cambiar tu casa, ¿no? ¿Para esa cámara?